¡Qué curiosidad con el Sweet Pain, bro! ¿Qué va a hacer? Bueno, competidor a mi derecha, presentate. Ey, yo, ¿qué onda mi gente? Acá es este URT directamente del interior representando a todos. Muchas gracias por el apoyo. ¡Kam Stewart! Competidor, a mi izquierda, presentate. Ey, ¿cómo está mi gente? Aquí Sweet Pain desde los nos de Sevilla de España. Con mi choco siempre atrás mía, con toda mi gente que sabe quiénes son. Mucho amor a todos los que me están... ¡Fuerte ruido para Sweet Pain, por favor! Yo no estoy nervioso, tío, lo noto nervioso, ¿eh? A ver, es normal. Tu primera escrita, la bazooka, mucha gente... Esto ya está sorteado. Creo que vas a empezar vos, Sweet. Cuando quieras, amigo. Yo. ¿Se me escucha bien, familia? Hostia, encima empieza él, tío. Qué liada, ¿eh? Ay, ay, quiero sentir la energía, quiero sentir la energía. Superar miedo, ya lo superé viniendo acá, ya lo sabéis, familia. Yo. Pero vamos a empezar. Es verdad que creo que Sweet tiene como miedo a las alturas o algo así, a volar. ¿Sabes? Como que no le gustan mucho los viajes internacionales. Bueno, sí, voy. No, acá ya lo sabéis, familia. Yo. Pero vamos a empezar... Con un tema un poco comediante. Yo, como es tú, tampoco soy una persona que haga mucha gracia, pero quizá hacer alusión a la fealdad de mi rival en honor a un poema de Quevedo. Y es que érase una vez un hombre pegado a un rostro tan feo que con su cara era capaz de dar un susto al propio miedo. De hecho, érase una vez un hombre pegado a una nariz tan agrandada que sus ojos tenían balcón y su boca estaba techada. Bueno. No me esperaba... Ahí acaba lo gracioso. Bro, no me esperaba este enfoque de Sweet para nada. No me esperaba que abriese la ronda con esto, bro. Con esta locura. O sea, me parece rarísimo. Gracias, gracias. Ahí acaba lo gracioso porque mientras escribís toda la talla, recordé una charla que tuve con mi hermano de former, Sharao, Pati y José. En ella hablábamos de la trascendencia en la perfección de la perspectiva del propio arte. Del precio que tiene el poder en el humano y que casi siempre se paga con sangre. Entonces entendí, entendí que no puedo saciar un estómago que se come a sí mismo porque para la soberbia siempre es tarde. Por eso el hombre que come con ansia es como el que muere de hambre. Entonces me paré a analizar y pensé... Estos rappers llevaban escritas a batallas de freestyle y ahora que mueren las batallas de freestyle se apuntan a las escritas. Sí que es verdad que decirle eso a Stuart es un poco... Bueno, no es muy personalizado, la verdad. Llevaban escritas a batallas de freestyle y ahora que mueren las batallas de freestyle se apuntan a las escritas. Pero escribiendo sus punchlines siguen sonando a freestyle. Se acostumbró a pensar conceptos que después se autorrecicla. Entonces, me paré a pensar... Sé mucho de lo personal, pero me paré a pensar... Stuart fue campeón de FMS Argentina. Vino a competir a España, una internacional. Perdió en todas las jornadas. No se clasificó ni al primer corte. De hecho, mi hermano Mena le ganó dos veces en la misma semana. Quiero decir con esto, que tú con tu nivel en mi país no hubieras llegado a nada. No se hubiera dignado ni a patrocinarte el puto Rodrigo Quesada. Estoy viendo un estilo de suite muy raro. Siento que no ha ido siendo suite. ¿Sabes lo que te digo? No es suite. Este tío no es suite. Es Sweet Pain intentando hacer una batalla escrita de la manera que cree que se deben hacer. Pero no es... Esto no lo hace. No es suite para nada. Para nada es Sweet Pain, tío. Si vino a España a competir y su mujer por el CEL dándole la nota, culpala de tu nivel por partirte las pelotas. Pero entonces haber hecho con ella lo que yo, con Sara Socas, de haberte bajado a tiempo, no estarías como un idiota. ¡Oh, Dios! Y esa me la acabo de inventar, no es personal. No quiero tirar mierda. Su mujer es una santa que no me lo tenga en cuenta. Solo es que se equivocó, no escogió la vía correcta y pagó el precio con una persona que no vale lo que cuesta. Entonces, tu problema es que te convertiste en padre siendo un niño y cuando tu niño sea padre sufrirá los mismos signos. Y sé que morirías por tu familia y no me parece tan digno si mientras vives por ella no fuiste capaz ni de dejar tus vicios. Pero... Pero... Es otra de esas personas que se atrinchera tras las barreras de la inconsciencia para intentar evadirse de sus complejos. Pero eso es similar a intentar dar la espalda a tu imagen dentro de una habitación de espejos. Hay pinceladas de Sweet. Aún conserva pinceladas de Sweet Pain. Sí que es verdad que he intentado yo creo que ser más básico de lo que suele ser él pues para intentar llegar a todos los públicos o porque piensa que así son las escritas. Cuando realmente le han llevado a Sweet Pain para hacer este tipo de cosas, para ser Sweet Pain ahí. ¿Sabes? Sí, son barras que podrían ser de un free perfectamente. Ya que a mi rival lo maté de lejos me para a pensar y digo de hecho, guato poner un Sweet Pain contra Stuart es hacerle bullying al pendejo de haberlo pensado mejor me hubiesen puesto con Acru para que estuviese parejo. Bueno Yo a una persona le acabo mucho no quería tirar mierdas de lo personal solo sabía de su mujer no nada de lo que he dicho lo pienso pero Pero no pidas perdón que me bajas el que hay fake hermano ¿Qué haces pidiéndoles perdón bro? Tirar mierdas de lo personal solo sabía de su mujer no nada de lo que he dicho lo pienso pero era lo único que podía tirar entonces Da igual bro tírale ¿Cuántas personas apostaron que Sweet Pain no vendría a Liga Bazooka? No ¿Cuántas apostaron? ¿Cuántas dirían? No, no vendrían después de FMS Sí, es verdad Nos toca pillar parece parece que vamos a pillar chicos parece que nos van a nos va a caer un punch nos va a caer un punch ¿Cuánto dinero perdieron los que apostaron wey? Se los pago con los que gané esta batalla ¡Comerla grosa boludo! ¡La tengo grosa! Hermano ¿qué está pasando? Esto está muy random bro ¿Qué está pasando bro? ¿Qué está pasando? Hermano la tengo grosa de repente ahí en medio pero eso eso no es argentino Sweet la verdad es que tampoco no me suena a mí que en Argentina se dice ¡A comerla boludo! ¡La tengo grosa! ¡Comerla grosa! Pero no entiendo nada me está dando un poco de no sé no entiendo nada no entiendo qué qué está haciendo mezclo italiano creo parece perdieron los que apostaron wey se los pago con los que gané esta batalla ¡Comerla grosa boludo! ¡La tengo grosa! ¡Uf! Pensaron que no me presenté en Red Bull porque me cagaría ¿Qué? ¿Qué le pasa? En Red Bull no estuve a gusto con el trato decidí bajarme eso ya es cosa mía porque si no pagan no tengo contrato primo así es el trato peco de amnistía el que pagó para verme también se le entiende reclamé la entrada yo eso es lo que haría más si saben que artistas no cobran cuando son quien dan al evento valía ¡Uf! y si mis hermanos plantaran cara como yo lo hice en su día hoy tendrían un contrato en que Red Bull les pagaría y de eso no se quejarían ahora sí bro ahora sí tío que sea él que se deje de 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 rimas básicas que se que se que se deje de esas cosas que sea él mismo ahora ha factureado bro ahora ha factureado y tío me parece rarísimo me parece muy curioso porque justo esta batalla se estaba emitiendo en el canal de Red Bull ¿no? porque Red Bull emitía emitía la liga bazooka ¡fuah! ¡fuah! que locura que locura no quiero ser deto después de este evento ¿eh? no quiero ser deto después de este evento de hecho para todos los que me tiraron mierda en ese evento putos ineptos también tengo esto el puñal que me clavasteis lo guardé en la misma cama en la que duermo para recordar que debo hacerlo con un ojo abierto dejé la herida cosida con hilo negro para dar color al alma por parches de cuerpo aunque no todo va a ser eso ¿no? yo no todo va a ser eso pido perdón por todas esas charas que pude mostrar mi comportamiento no lo puedo evitar se me ve en la cara la maldad y todo lo que llevo dentro golpeando el escenario como una bala a la revulga si tumbo evento pero siempre me queda la buena cara de saber que soy todo lo que represento la verdad es que está hablando de temas que nunca ha hablado antes él nunca ha dado declaraciones sobre cuando le pegó al escenario cuando no quiso subir en la última final nacional o sea está hablando de cosas que realmente interesan tío porque nunca ha dado declaraciones de eso y ha utilizado la liga bazooka como para expresarse y hablar de eso ¿sabes? pa no lo puedo evitar si me entra la maldad te juro que reviento que se me sale lo malo que viví esos años atrás y me sale el demonio del cuerpo ni el mejor el doble tempo no me acaba en convencer una escrita yo sabía que iba a hacer algo así bro sabía que iba a tener un ritmo en la cabeza y iba a estar pa 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 por si con loco ni el mejor tratamiento puede sacarme de esto este loco necesita una camisa de fuerza para su propio cerebro ¿quién napea si a café da negro? y sé que en mi país quería verme campeón de Red Bull España 2023 eso lo saben todos tres veces quedé a las puertas forzando el pomo a muñeca de plomo y sé que Red Bull estaba lista para ponerme en su trono pero fiché con Monster hice la de Yoko Ono ¿qué dices bro? ¿qué dices bro? hermano se está se ha vuelto loco ¿qué? ahora sí que no quiero ser de esto ahora sí que no quiero ser de esto se ha vuelto importe una mierda hermano esto es una locura esto es una locura ¿eh? tú que no es coña que Red Bull se enfada de verdad por estas cosas ¿eh? el confesionario de Sweet ¿cómo dices esto bro? ¿cómo dices esto bro? ¡Oh no! ¡Dicero papá! ¡En la cara! ¡Viene Argentina esto! ¡En la cara! ¡Viene Argentina esto! ¡Dicero papá! ¡En la cara! ¡Viene Argentina esto! ¡Este es cine bro! ¡Este es cine hermano! ¡Este es increíble! ¡Este es increíble bro! ¡Buah! ¡Este es una locura! ¡Este es una locura Sweet! ¡Pero cómo estás tan loco! ¡Cómo cada vez está más loco bro! ¡Buah! Es pésimo imitando el acento ¡El Sweet Argentino tío! ¡Tienes que quererlo así! ¡Con este acento es el que tiene! ¡Nah! ¡El dedo le importa poco! ¡Me parece una locura esto eh! ¡De verdad! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Con la gorra de Monster bro! ¡Se la van a quitar! ¡Tienes face off! Cosa que no me gusta a vos Esa típica tensión que te marcan En la que Orteli nos habló Del tema del sufrimiento ¿no? De por si ser europeo De verdad y Veracidad mi sufrimiento Sabiendo de sobra Por qué se canceló este evento Créeme Stuart Que te entiendo Y que lo siento Al deto le han dicho algo Esto 100% Al deto Al deto igual le importa una mierda Al final Pero al deto Red Bull se enfada en verdad Muchísimo Yo creo que sí Yo creo que sí que se enfada Bastante Bastante Pero espero que no te dejan llevar una camiseta Nike ¿Sabes lo que te digo? Bueno ahí La competencia Que nos directa Bueno Nike por ejemplo Igual le da igual Pero Pero Que se va Se enfadan 100% bro 100% se enfadan Dice Mi padre murió a los 15 No había capa de consuelo Aunque tuve un segundo padre En la presencia de mi abuelo Y mi abuelita con Alzheimer Pregunta por su hijo muerto Que donde se encuentra No lo ve desde hace tiempo Ella era una santa Y murió luchando por sus recuerdos Yo que por llevarle flores Dejé de ser guardián el tren centeno Y la última vez que apoyé mi cabeza en su pecho Es lo más cerca que estuve De encontrarme a mí mismo En un cuerpo ajeno Uff ¡Aaah! 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 Y prometí que no iba a llorar soltándolo cabrón Lo prometí Yo Y espero que nuestros padres estén brindando desde arriba Y un caudal de sangre eterno brotando desde esa herida Pero yo sé que nunca se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Y yo lo recuerdo tanto que aún miro sus fotos en mi cuarto Y su retrato cobra vida A mí competir con un rival tan ínfimo Me parecía absurdo Hice de mi batalla contra Stuart una guerra contra el mundo Me ponen en batallas escritas y estás claro que lo curto Nadie puede hacerme más daño que yo mismo si me hurgo en lo profundo Round 1 Fuá, que round más raro tío Ha habido momentos épicos, momentos que para recordar toda la vida Y momentos random Y momentos raros tío O sea, es un round que lo he disfrutado 100% lo he disfrutado Pero ha sido raro tío Ha habido cosas que me han dado un poco de cringe Pero ha habido otras que me han gustado mucho tío Tuvo pinceladas Para mí, un buen round Un buen round bro, de verdad Estuvo de todo He visto muchas cosas en este round La mosca que opina La mosca está buscando comida bro Gracias por la palabra Gracias por la palabra Bro, pero eso se hace al final Sweet Al final de la batalla El artista, la puta madre Fuerte Ruido Ok, ¿me están escuchando claro? Comenme la grosa manteca Ok Dice así Sweet Antes de empezar Debo advertirte Que no sabes dónde te metiste Te voy a atragantar con odio, verdad y momentos tristes Hoy vas a conocer mi interior Porque va a ingresar a su servidor Pero para abrazar un creeper Debo decirte Que hoy viniste a tragarte Mira el vinagre Como degustando un picle Pero en forma de perdigones Que explotan una vez Ingieren Puff, puff Y crean manchas en el estómago Como quien no escupe el chicle Uff Hoy Vas a verme jugar El juego de la silla La par en el que vos decidís Hice ropa mojada en la soga Pues sentado Aplico la misma presión Que el agua Y en la profundidad En la que juego Casi todos se ahogan La La rata Se volvió tirante Lluvia constante Agua creciente Eso expande mi arte Yo solo subía Vos decidiste colgarte Y ahora que la silla flota Estás más colgado que antes Sweet ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué escenario de pinta, eh! Sweet You Sweet Me estoy poniendo viejo Me arrugo Me encorvo Me canso Me quejo Me duele tan seguido la espalda Que a veces Intuyo Saber cuál es la vértebra que falla Estoy Viejo Como para notar lo superficial Que sos Que solo Oprimas tu cuerpo Vos y tus colegas Haciendo pesas Todo el tiempo Si no sos vos Se cae un traidor entre ellos Y yo creo deducir ¿Cuál es la vértebra que falla? ¡Somos! Es que Es que él lo acaba de decir Se le nota en la cara Y el hecho de que yo te lo diga Te vuelve mucho más heavy Tener los músculos Para tumbar un oso Pero la valentía Para evitar ciertas pelis Y es que Físicamente Puedes estar óptimo Pero si mentalmente Sos débil Sos un hombre por la mitad Súper dotado Pero estéril ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Qué bien esto, vale! ¿Qué mejor ha tenido En las escritas, tío? ¿Cómo plantea las situaciones? ¿Cómo ejecuta? ¿Qué puesta en escena tiene? ¿Cómo lo presenta todo? Me mola mucho, tío Me mola mucho, eh, Stuart Dice Y el 50% de hombría que tiene Es de cartón Porque cuando la situación Lo requiere serio Perdés el control De uno de tus hemisferios Y si no controlás las dos La ejercitación Con la que hoy Te plantás soberbio Te perjudica en parte Porque con la pesa También estás agrandando Un nervio Viniste a ganar Pero modifico esa acción Adverbio A perder los sentencios Y para hacerlo Me bastó con un proverbio Cuando me dijeron Que aceptó la batalla Lo primero que hice Fue imaginármelo Imagínenlo conmigo En un octavo piso Sentado en la PC Viéndome en vídeo En una pestaña Mi batalla con réplica Cero desperdicio Nada es residuo En otra pestaña Mis temas Que son pruebas de que escribo Y en una última pestaña Una entrevista mía Donde me descubrís como individuo Mis traumas Mis dolores Y cómo con ellos lidio Y ahí está En ese octavo piso Intercambiando la vista Entre el paisaje y el monitor El paisaje y el monitor Y de repente Todas las ventanas Lo incitan al suicidio ¡Guau, guau, 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 guau Qué locura, bro Guau, guau, guau Guau, guau, guau Esta, esta 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 escena Es para escuchar Esta es para escuchar otra vez No es una barra Es una escena, tío Yo me lo he imaginado Me he imaginado a Sweet Pain en su casa En su octavo piso Buscando información del Stuart Una entrevista de Stuart En otra ventana Una entrevista De Stuart, todo de Stuart Me lo he imaginado, bro, de verdad Me lo he imaginado Sentado en la PC, viéndome en vídeo En una pestaña, mi batalla con réplica Cero desperdicio, nada residuo En otra pestaña, mis temas, que son pruebas de que escribo Y en una última pestaña, una entrevista mía Donde me descubrís como individuo Mis traumas, mis dolores y cómo con ellos lidio Y ahí está, en ese octavo piso Intercambiando la vista entre el paisaje y el monitor El paisaje y el monitor Y de repente, todas las ventanas lo incitan al suicidio No, hermano, hermano Es una peli, bro, es otra cosa, eh Es otra cosa Pero es que este estilo a mí me encanta Porque al final no son barras, dobles sentidos No es decir Cosas Todo el rato, ¿sabes? Es crear algo, es crear una escena Es trabajo más poco a poco Él trabaja la escena Él te la prepara Es doble sentido Por la ventana Que te indica el suicidio Pero no es tan No es tan rebuscada, ¿sabes? Es una historia, ¿sabes? No es buscada No tiene nada rebuscado Cualquiera puede entenderlo No ha encantado ni esta Dice Y de repente Toda la ventana lo incitaban al suicidio Sin embargo, acá estás Tomando la salida del valiente O la del tonto consciente Que prefiere fallarse Que fallarle a la gente Pero no lo pensaste detenidamente Si no venís, fallás Pero si perdés, también fallás Entonces, ¿qué te conviene más? Y lo de fallar Vienes sellado con él siempre Aparte, vos ya le fallaste a la gente Igual Van a gritarte tu esfuerzo Por supuesto Acá obtiene copita Hasta el último puesto Y aunque el sentimiento De satisfacción Esa barra es got, ¿eh? Esta es got, ¿eh? Y aunque el sentimiento De satisfacción Bueno, esta Vos ya le fallaste a la gente Igual Van a gritarte tu esfuerzo Por supuesto Acá obtiene copita Hasta el último puesto Y aunque el sentimiento De satisfacción Obvio Van a premiarte el esfuerzo Por supuesto Acá obtiene copita Hasta el último puesto Y aunque el sentimiento De satisfacción No sea honesto Ni escapa del ojo Juez que tiene el resto Supla anímicamente A quien tienda mentirse Por dentro Y vos con rostro Hades jugar al truco Solo todo el tiempo Quiso brillar Y voló hasta el sol Ícaro Se dio su cuerpo Para un ritual Y no sobrevivió Ni un ácaro Tus fans Van a fingir La emoción De la victoria Pícaros Pero los míos Conocen los movimientos Pues aprendieron De Kasparov Ícaro Ácaro Palabras parecidas Parecidas pueden ser Pero no son igualables Al igual que nosotros Que tenemos semejanzas Semejanzas pueden ser Pero no somos comparables Él es adulto Yo soy grande Él sabe de hombro Yo de hambre Cosas pa... ¡Au! ¡Au! Hermano es... Sea locura, eh ¡Yau! Vamos otra vez ¡Apagalo esto! Tenemos semejanzas Semejanzas puede ser Pero no somos comparables Él es adulto Yo soy grande Él sabe de hombro Yo de hambre Cosas parecidas Y a la vez diferenciables Yo azúcar en la sangría Y el glucosa en la sangre ¡Uf! Y es que siempre Existieron dos tipos de cáncer Está el que te guía Mes a mes Y está el que llega a matarte Está el que se enloquece por hacer Y está el que quiere aprender Para después enseñar Como se hace Jamás olviden Que las palabras Diamante y bruto Suelen compartir la frase ¡Uuuh! ¡Diamond! Dice Un distinto, eh Es un poeta de la vida, bro De verdad Me parece una locura Lo que está haciendo Ya Después Hablan de las filosofías En sus rimas Y casi que me resulta Un insulto Ante mis ojos Es un mal nueve de aria Casi todas apuntan al bulto Hablan de las filosofías En sus rimas Y casi que me resulta Un insulto Ante mis ojos Es un mal nueve de aria Casi todas apuntan al bulto Lo único deportivo en mí Habita en el honor El respeto Y porque Hasta como ganador Soy justo A Stuart lo puntúan Como el box Y para él Los golpes bajos Restan puntos Y aún así nos comparan Pero si la grandeza Constara en hacer Lo que uno ama A su lado Yo utilizo dos aviones Como almohadas Si de sueño te tratase La diferencia es más clara Yo a su lado Utilizo las montañas Como alas Pero hoy me despertaste Así que es obvio Que pisaré fuerte Y dejaré en tu huella La misma huella Que en mí dejó la muerte Culpa y arrepentimiento Sentimientos que tendrás Por siempre Hoy te voy a tatuar Un yo accedí En la frente Para que en ese espejo En el que antes Te mirabas sonriente Por el amor propio Que te generaba verte Se vuelve una marca permanente De terror trascendente Si no hace efecto El primer día Lo hará al siguiente Si no al siguiente Y así sucesivamente Hasta que empieces A odiarte Por quererte Pero es una brutalidad Es una brutalidad Stuart De verdad Hermano Y como le enfoca La batalla Sabes Como también Confrontación Se pone delante Suyo Y le mira detenidamente Tío Nada Nada Es otro nivel No está Para un debut No está Para meterle Contra un debut Stuart A Stuart Hay que meterle Ya Yo a Stuart Un Stuart Marquitos No Para medirse Con Chili Aún no Bueno No sé Yo le pondría Antes un Marquitos O algo así También Que es top Yo a Chili Sinceramente A Chili Yo ahora mismo Solo le ponía Internacionales Yo le ponía Gente de otro País Tops Para terminar Y para que ya no nos comparen Le quiero decir al público Que la confusión en ustedes Es una cuestión de perspectiva Están confundiendo Lo bajo con lo corto Lo largo con lo alto Déjenme explicarlo Y para hacerlo Le voy a decir una verdad Que lo va a acompañar Hasta el cansancio Y que yo apuesto por mi madre Que te superará Tres décadas de gimnasio Hay metas Que exceden los méritos Se lo explico despacio No importa cuánto camines Porque caminando No se llega al espacio Round uno Fuerte ruido Para Stuart Por favor Qué buena batalla Hermano Qué buena batalla De verdad O sea Al menos Yo pondría A Stuart Contra Marquitos Y si le va bien Y destaca Ya el siguiente Cuando quieras amigo Dale guacho Dale dale Se me oye bien No ahí Que lo que Que lo que Que lo que Dice Yo Mientras escribía esta batalla Se me apareció el espectro de la muerte Y vi desnudarse a la parca Bajo su velo negro Pude ver una mujer pálida Con la piel de nácar Vi que entre sus manos Temblorosas y frías Me ofrecían una carta Con esta batalla escrita Y alegaba que tras tu muerte Su alma debería de acompañarla Dijo que volvería a verte el día Que la leyese en voz alta Entonces su piel empezará a palidecer Y a oscurecerse su alma Sus ojos perderán el brillo Y sus labios tono malva Ahora siento su pulso Como el tacto frío De aquella piel blanca Así mil al cuerpo del viento Se deshace si la palpas La parca bars Bro Bien inventada Una nueva genérica Díselo papá La parca bars Bro ¿Cómo? Grande Cus Puedes a ride ¿Cómo la Una nueva genérica La parca bars? Bro Bien inventada Una nueva genérica Díselo papá Yo creo que esto Lo está haciendo por nervios Tío Que está nervioso Y a veces No sabe lo que dice Bro Está muy nervioso Yo no quería tirar mucho De los personales Tú Ya lo sabéis Así que vamos a hacer un Un blaje Diendonos de él un poco ¿No? Te miro y es como La cara macabra De Joan Miró Yo La cara macabra De William Dafoe Las ojeras del plot De Mr. Robot O las de Benicio del Toro En el papel madrogado Que interpretó Tiene menos simetría En la cara Con cuadros de Joan Miró El tabique Como Rossi de Palma Como Paspadilla Unidos los dos Su cara es una mezcla Entre las de Adansal A ver hermano Pero como metes Una comparación Con Rossi de Palma Y Paspadilla Que son dos personajes Super de España ¿Sabes? Super españoles Como la metes Ahí en medio de Argentina En una bazooka Buf Le di Alan Harper Por Photoshop Hasta salta la alerta De imágenes sensibles Y miras las fotos Que hay en su blog No Se da mentira Y dice Si guacho Me quería reír un poco No hermano Quise venir aquí Con buena onda Papi Ruido para No quise mala sangre No quise mala sangre Papá Pero Quiero comentarle Guacho Quiero comentarle ¿Alguien escuchó Los temas de Stuart? Sí Por aquí se saben Los temas de Stuart Yo como no quise tirar Mucho de personal Digo me voy a para Escuchar aquí un poco Los temas Y un par de ellos Que me hicieron gracia Escuché su tema De psicópata Y si vosotros No lo habéis escuchado Lo defino rápido Como que En su videoclip De psicópata Se le ve como un niño Cohibido cabizbajo Con un fondo oscuro Con una luz de neón Enfocándole desde abajo En el pasillo del centro De desintoxicación Del que Cirilo lo trajo Se avivan su cara De llena la pena El remordimiento le atrajo Porque le escriben los temas Y le quema Saber que en el fondo Se no es su trabajo Poniendo en su boca letra Que cuando lo piensa No le representa un carajo Bien, mejor Mejor, ¿eh? Y tú vas de psicópata Mi hermano Por favor No me hagas gracia Podría reventarle Enterrarle un astar Y hacerle torturas De la raza aria Para la maldad Siempre tuve labia Manejo nuchacos Palos y armas varias Así que dile a tu psicóloga Que ya no es necesaria Hay gente que es solo Madura Base de paloterapia Y escuchando sus temas Caí en la conclusión De que Mis letras son gemas rubí La suya es tangena Y en fin Ese no es mi problema Pero me da pena El criterio de sus fans Que confían en ti Escuché sus temas Y por poco me dormí Si la mejor frase que vi La ley en los comentarios Y era de uno de sus haters Que le tiraba beef Es que bro Siento que no es sweet Del todo tío Siento que no está Haciendo lo que sweet haría Está haciendo lo que Cree que debe hacer Pero son cosas básicas Son cosas muy No sé tío Me hubiese gustado algo De verdad profundo Que profundizase más Que fuese a herir Que fuese a herir de verdad ¿Sabes? Magari papá ¿Qué pasó con esa? Eso sí es muy sweet Entonces Seguí escuchando y pensé Tú que en tus temas No disfrutas La elaboración artística Sino solo el momento En el que cobras Que en tus letras Jamás pusiste El mínimo ápice De talento De nivel Ni de gonra Lo que más pena da Es que la música Que hace a él No le reconforta Se siente el pianista Sordo Al escuchar Sus propias obras Yo sin embargo Sacaba maquetas Allá en 2016 Ya partía Las panoramas De mi país Cuando los peces gordos Ni se daban cuenta Grande magra Por eso 21 meses A día de hoy En la península Me reconocen Como uno de los pilares Que más les representa De hecho Recuerdo escuchar A Che Rubén Escribiendo Mis primeras letras Diez años después Le vio mencionarme En un tema Y eso me llena Claro que me llena Pa ¡Oh, nulo! Un ruido para Sweet Pain Por favor Se me queda la boca Como una palgata Con el ambiente de acá, bro Nada, hermano Está muy nervioso El público está El público lo veo Como que está intentando Hacer que se sienta cómodo Pero Sweet Pain Se está poniendo barreras, tío Es una sensación La boca seca De los nervios Sí, sí Me provoca una sensación Rara, tío Una incomodidad Estoy incómodo Viendo esto, tío De verdad Como una alpargata Sweet Pain, por favor Se me queda la boca Como una alpargata Con el ambiente de acá, bro Está cargado De hecho El rap me cambió la vida Me sacó de la ruina Eso en parte Os lo debo a vosotros Pasé de drug dealer A block writer Cambié mi destino en corto Si el mismo chico Que ayer se paraba En mi parque Hace cinco años Pa' comprarme porros Y me ve en el mismo banco Y para pedirme una foto El caso es que Un rapper puede considerarse real Una vez que basa sus letras En los hechos y vivencias Que vive Y tú no puedes llegar A considerarte como tal Si otro pavo Te las escribe Quiere sacar chicas En su videoclip Y solo se dignan a venir Si las traen De una trata de blancas Y para que el tema suene bien Tienen que meterle más mezcla Que al que le trata La blanca Pero Pero eso no importa tanto guacho Porque esto pa' mi son batallas Y no quise hacerme un tema Aunque creenme Podría haber sacado frases como él Incluso mucho más buenas Pero Al fin y al cabo Yo improviso como él En su puta vida escribiría Y escribo como otros sueñan Poder entender algún día Se ha guardado en la ahí bro Se habla mucho también ¿No? Como que Está muy incómodo Sí Igual te suelta Un patrón O sea Un párrafo Y ya está hablando Soltando Comentarios En medio No sé tío No sé Hay momentos de destellos Que metes pinceladas buenas Que dices Uff Que bueno Pero Se rompe el solo tío Se pone él la piedra En el camino El mismo También es cierto Es eso Que es su primera batalla Y que va a aprender Va a aprender Y se va a dar cuenta De cómo hay que afrontarlas A lo mejor ¿No? Mientras Escuchaba sus temas También vi que estaba Un poco exento de métricas Son por los nervios Tío En la pureza Que es hurto En el néctar Del fruto santo Con el vasto lucro En su producto Cortado con glutomato Saco un tema en bruto Y repercuto Más que tu grupo de vatos Escupo un cupo de barstop Y al puto Lo reduzco a plakton Le doy clases de magia Como en Hufflepuff Un masterclass de rap En arte Un pack de frases Parte track Tu clan de rappers De chat Secret Tupac En Black Panthers Y son una staff De brothers Mientras le hacen Babel guns Epa Hay cositas aquí Hay cositas Está sacando cositas ahora Punx verbal Vuelvo tu crew Mi club de fans Le escupe a full De luz En loops Que surten super flash Se la suda el flu Se escupe su verdad Esto es rap Del old school Contraste nube En pubertad Fan Enseño a hacerlo Guacho Este estilo No es mi estilo favorito En cuanto a las baterías Escritas Pero es un estilo Que yo respeto Y que me mola ¿Sabes? Escucharlo Aunque no sea mi favorito Y siento que igual Se le hubiese dado mejor Este estilo Que lo que ha hecho Siento que debería haber Hecho todos los minutos así Siguiendo este camino ¿No? Porque Haciendo lo otro Intentando hacer algo Que no se le da bien O que no domina No sé No le ha salido nada bien Yao Dice Así que de momento Deja que triple se sique Que sí que es inservible El nivel de pic de mi ki con mis skills Es invencible Diferí de mi lencis Que en beat escriben Hiper simple Vine vivencí Decidme Mister Increíble ¡Uh! Díselo guacho Mucho mejor así la verdad De verdad Aunque también quería reírme un poco No todo sea sangre o qué Dice Quiero las visitas de Slim Shady En mi playlist Mover el pelvis Como Elvis Presley Con mis ladies Hacer hits en beats crazies Con Trappist Trading Hasta comprarme un Besley Gris y Beis Tonos Baileys Uf Fake Yao Pero No pueden compararme con Pero hermano ¿Por qué presenta las barras? ¿Por qué presenta lo que va a hacer? ¿Por qué hace una intro? En cada Después de cada párrafo Zulos de ratas Por plata Venden su culo Hablan bulos en sus actas Y delatan a los suyos No dudo que aquí o mueres O matas y a catas el yugo Pero el nudo en mi garganta Aguanta el peso del verdugo Shag Dice Esta cerda haciendo letras Extra torpe Las mías néctar De la corte Selecta su necatombe A ti te entra el sobre Y ves las formes Entonces sujeta No se ve tan noble Y pobre feca Pero no le renta Entonces ser tal hombre Quizá, ¿no? Ey Yo Y para terminar Quería dejar claro que Estos fecas de club ¿Quién necesita host Cuando tiene esa sweet pain En el evento? Y para terminar Quería dejar claro que Estos fecas de club Con look de good fela La felan en el hood Por cous y nutella Si llegan los de azul La full su flux vuelan Velocidad, luz El tour de sus suelas Down 2, motherfuckers Fuerte ruido para sweet pain Por favor Bien, bien, bien No quería tirar mierda No quería tirar mierda Hermano, hermano No le has dicho nada No le has dicho nada ofensivo Bro ¿Qué has hecho? Has hecho tu minuto Lo que tenías que hacer Lo que te han pagado por hacer ¿Has hecho? No has hecho nada En plan No quería tirar mierda No quería tirar mierda Tío, no le has dicho nada Agresivo Ha sido el peor que tú Y no te ha pedido disculpas Yeah, yeah, yeah ¿Estamos? Ok Round 2 Si miro alrededor Sé que nadie acá puede negar Que soy de buena madera Y aunque a veces soy cuadrado Es imposible no notar mis tablas Quieren pararse en mis hombros Porque mi armazón eleva almas Mi sola presencia Los inspira a dar más Y si se me respeta Se reciba aplausos Eso es Dharma Pero él No Él le pega a los escenarios Porque los escenarios No se defienden ¿Qué crees? Me dijeron que te presente mi palma El tercer round empieza Dándote a conocer el karma Y es que el karma Es que el karma Hará que esta contórra Cante al ritmo de mi criolla Sin importar lo mucho que se esconde Si no te hicieron cantar antes Tranquilo Seré el primero Perucho Conde Ser sin sinsajo Son truchos Tus juegos del hambre Lo más probable es que sea Porque también es trucho el hombre Cuervo cansado Te distrajiste cantando Y por poco te dormís En el árbol que están talando Te invitaron Cuervo cansado Te distrajiste cantando Y por poco te dormís En el árbol que están talando Te invitaron a emigrar Y dijiste que sí volando Te olvidaste que yo Golondrina del aire Te estaba esperando Isabel Pantoja ¿Te ha dicho? Ahora no quiero escuchar Ni pío Isabel Pantoja Bars Ahora no quiero escuchar Ni pío Y si lo hago Mando al tronco A la hoguera Y un gigante Lungijante O sea No estará a la altura En la primera Hoy argentinizo El gentilicio De tu liga europea Y te hago caer Encima el barrio Como un contraataque De Adri Contreras Y hablando Y hablando De Adri Contreras Los penales son empates Y ahí la igualdad Lo destruye Penales Empates Igualdad Réplica con Sarasoka Es a la X De los Booyers Para Juan Soy un aniquilador Porque la Hermano No me esperaba Para nada Que Stuart Hiciese un esquema De la Kings League Es que Es que O sea Yo hubiese jurado Que no Que Stuart Ni supiera Lo que es la Kings League Bro Es que No me imaginaba Ni que supiera Lo que es la Kings League Y de repente Te hace Un round Hablando de la Kings Que locura Bro Muy blon Eso es una blonada Stuart acaba de hacer Una blonada Esto es muy blon Esto es muy blon Esto te lo haría Blon a gusto Para Juan Soy un aniquilador Porque él apostó Sin necesitar un draft Y para el Deto La mejor apuesta Por lo mucho Que le genero Con un K Barra sobre la Kings League Por si no se dieron cuenta Pero sigue Ahora juguemos Gangster de GTA Que cuenta su historia Modo Bad Guy Lo que no sabe Es que si yo armo Mis fuerzas Verán a la Far Cry Come on Das right Una sombra colosal Como el rap argento Si llegamos Llegamos todos Nadie se queda atrás Y yo Me voy a encargar De que así sea Porque soy The last of us Habla de videojuegos Bro Me estoy quedando loquísimo Con esta round de Stuart De repente se ha convertido En un Es el minuto Para los niños rata Ha hecho El segundo round Es para niños rata Bro Es para niños rata ¿Cuál es tu fantasía final? ¿Ganarme? Pobre kid Yo soy el dios de la guerra No tenes poder sobre mí Con tu cabeza llena de aire Al menos eso es lo que vi Hoy pateo esa bocha Con el auto Rocket League Hermano No me imagino Esto es un universo paralelo Bro Esto es único Esto no me lo imaginaba yo Por nada del mundo Bro ¿Tienes poder sobre...? ¿Pero otro hablo nada, bro? ¿Pero qué ha pasado aquí? Sobre mí Con tu cabeza llena de aire Al menos eso es lo que vi Hoy pateo esa bocha Con el auto Rocket League Épico, bro Épico Esto es increíble Nunca imaginé Que esto vaya a pasar, bro O sea Ha hablado de la De videojuegos De la Kings League Yo ya me quedo loco, bro Yo ya me quedo loco totalmente Ya hasta lo he visto todo Me puedo morir ya Me puedo morir tranquilo Tío, es que parece que está hecho con IA Parece que esto lo he hecho una IA IA Los mexicanos rimando sobre carteres y mafias Y aquí Rocket League Basta de juego de niños Vamos a los adultos Y para eso te traje una GAN Pero esta GAN Es básica O sea Que esa presión Porque no tiene vueltas Encima de básica Menopáusica Porque ha perdido la regla Es silenciosa y tardía Te empató y no te diste ni cuenta Mi gente le dice siniestra Y no solo porque la tengo en la izquierda Y en la derecha Y en la derecha tengo una nueve Curse y elegante Va a darte nueve si le doy cuerda Brazos, cadera, pecho, manos, ambas, piernas La última es sublingual Se llama curtis y sedantes Y hoy va a dormir tu lengua Cambiando de tema Y además felicítenme Que este año cumplí 50 Y llegué a la meta grano a grano Como quien centavos cuenta A quien se le complicó la gloria Incluso con una virtud notoria Hasta que Marshall me descubrió Y bueno, ya el resto es historia Qué barbaridad, eh Sí, sí, ha hablado de Emile En cambio con vos pasó todo lo contrario Porque a pesar de estar en... Bueno, la he hecho de rap La he hecho un poco de mucho rap De 50 Cent De... Y alguno más que me he perdido Pero cómo lo ha vendido Cómo lo ha vendido Es clave, eh Es clave Abrán no te eligió Con vos pasó de discípulo ateo A mí me llevó siempre Porque siempre generé peligro Como el papá de Mateo Sweet Sigue Porque siempre generé peligro Como el papá de Mateo Se piensa Nacín Jamed Pero es Abrán Mateo Sabe bailar Pero iba a entender Que eso no tiene nada que ver Con saber de boxeo Te tumbo de derecha Aunque sea de boxeo La mano te encontró Porque le dije dónde estabas Te doxeo Hoy Y hablando de derecha Hoy pongo una nueva ley Si tu deceso es en Argentina Se deberá mantener Tus restos fríos Mientras tu familia llega Te reconoce Y te llora Me gustaría saber Qué piensan ahora De mi política conservadora Hay un chiste que dice Eso es mi ley bar, ¿no? Un poco Que ser español No es una excusa Para la adicción al alcohol ¿Cómo? Si, si, es un español alcohólico Lo sé por cómo Mata al toro Mentira Esos son chistes Esos son chistes Esos son chistes Era solo para hacerte entender Que me siento engañado Y con la barra de los toros Debes saber de lo que hablo A mí me podrán engañar Pero vos tenés cuidado Y no vayas a confundir Sus cuernos con los del diablo Parecen barras Pero son esquemas Piensen con la lógica mía Falta de desarrollo Se inventó una estela De jerarquía No son barras Son esquemas Esta náufrago Y lo sabe Vino a robarme el tesoro Pero se equivocó De fecha y de llave No son barras Son esquemas Tengan un pensamiento lateral Si golpeo el cristal Le hago una tela de araña Eso es un arte conceptual Esperen Desarrollo Jerarquía Fecha Llave No descifraron el problema Yo les intenté ayudar Cuando les insistía con él No son barras Son esquemas Esta es para escucharla dos veces Esta chico no me ha quedado muy clara A que se refería con este último esquema Engañado Y con la barra de los toros Hasta el toro Mentira Esos son chistes Esos son chistes Esos son chistes Era solo para hacerte entender Que me siento engañado Y con la barra de los toros Debes saber de lo que hablo A mi me podrán engañar Pero vos tenés cuidado Y no vayas a confundir Sus cuernos con los del diablo Parecen barras Pero son esquemas Piensen con la lógica mía Mi rival a falta de desarrollo Se inventó una estela de jerarquía No son barras Son esquemas Esta náufrago y lo sabe Vino a robarme el tesoro Pero se equivocó De fecha y de llave No son barras Son esquemas Tengan un pensamiento lateral Si golpeo el cristal Le hago una tela de araña Eso es un arte conceptual Esperen Desarrollo Jerarquía Fecha Llave No descifraron el problema Yo les intenté ayudar Cuando les insistía Con el No son barras Son esquemas Es muy conceptual Es Es esquema gráficos La verdad es que Chilce tiene que estar riendo Esta náufrago Esta náufrago Ah, creo que entendí Ha hablado de muchas cosas A la vez, ¿no? No me da el IQ Ah, Toro es una marca de vino En Argentina Y fecha Fecha, llave ¿A qué se puede hablar? En plan Se equivocó de fecha Y se equivocó de llave Como que ha venido a jugar Vino aquí Pero se equivocó de fecha Y de llave Como que ha venido a enfrentarse a él Pero no en el lugar correcto Sino en otra cosa En batallas escritas Y en otra fecha Como que Ya no Ya no está en una batalla de freestyle Se está enfrentando con él Pero se equivocó de fecha Y de llave Es complejo Esto es para que lo explique él, bro Me siento que estoy viendo Un capítulo de Black Mirror, ¿eh? Y llave porque le tocó contra él O porque le tocó en otro punto Porque no es una batalla de freestyle Es una batalla de escritas A mirar el video después, ¿no? Sí Dice Lo mío es tirar A mirar el video después, ¿no? Y dice, sí En plan, está muy compleja para el vivo ¿Querés llegarme? Estirate un poco Mirá que si yo estiro el brazo Se te van a apagar las ideas El tiempo que tarda en cambiar el foco Y si yo estiro las piernas Es por tu bien Lo hago para que no te acerques Ahí es cuando dicen que tú eres norteamericano Por cómo te mido con los pies Le aconsejo Le aconsejo Que no venga a mi orilla Que acá los asfaltos tienen piratas Sí Que acá el asfalto tiene piratas Disculpen Dice Te aconsejo que no vengas a mi orilla Que acá el asfalto tiene piratas Todos aislantes Te alejan de la corriente Porque te roban la barca Quiero decir que Si te enojaste en España Porque te cobran dos latas No deberías haber venido a Argentina Mirá que acá te la zarpan Y es que Y es que batallar con Stuart Es quedarse en un trabajo que no ama Es un tema de cumbia Vale, vale Solo porque le reditúa Eso es una jaula de oro Y de esa rutina no se escapa Como tampoco se va a escapar de mi jaula Ya que no se oxidan Porque son de una jaula de oro Cadena perpetua Sin quejas De acá no salís ni goz Mirá que estás en una charla entre ternals Y para esta terna Tu vida incluso larga Será precoz Tanto tiempo encerrado Te vuelve creyente Lo sé por cuando te empieces A dejar guiar por la voz Que se te presente A las nueve A las seis A las tres O sea con la frecuencia de Dios Round dos Fuerte ruido para Stuart Por favor Muy bien bro Muy bien Este round de Stuart Es muy complejo O sea hay muchas cosas Que me molaría Que alguien Supongo que el bohemio Las analizará Y que me lo explique bro Porque de verdad Que es muy muy complejo Hay bastantes esquemas Que no he pillado Salpale la lata Se supone que es un tema de cumbia Round de Sweet Pain Cuando quieras amigo ¿No? Oh Sabría que iba a caer Alguna de calle Respeto a la gente de calle Los que saben lo que vivieron Pero ser tanto de calle Dime entonces De que vale Cuando todos tienen familia Y su familia Los visitan los penales Cuando tienen hijos Y sus hijos Se los llevan En los asuntos sociales Y en asuntos sociales Esos chavales Seguramente piensen En la figura familiar En todos aquellos males Si a tu hijo le pasara Seguramente acabara Escuchándome en sus auriculares Y encontrara en mi música El apoyo que le faltó De sus figuras paternales Pero No guacho También sé toda la vaina esta Con España O sea Ya sé todo lo que piensan Pero hay comentarios Muy raros De De Sweet en medio Es como que está Enfadado ¿No? Entre él Y no sé Tiene una movida muy rara También siento que hay algunas Que son de Free Bro No sé Siento No sé Lo veo raro No guacho También sé toda la vaina esta Con España O sea Ya sé todo lo que piensan De España Del tema de Colonist Argentina Me puede hablar De toda esa mierda De sus mismas jergas Hasta de las Malvinas Lo que pasa es que yo no entro en eso Con esa mierda En fin no se procrastina Esos fueron mis antepasados Esto es un Free, bro Esto es un Free Colonist Argentina Me puede hablar De toda esa mierda De sus mismas jergas Hasta de las Malvinas Lo que pasa es que yo no entro en eso Con esa mierda En fin no se procrastina Esos fueron mis antepasados Si yo fui culpable Serían otra vida No No sé Así que Quiero que entiendan Que por ser europeos blancos Nunca nos criamos con racismo Hacia la raza latina Si para mí Dios es negro Morgan Freeman ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Entonces No quería meter tanta sangre Empecé también haciendo esto Se me ocurrió Una frase guapa Y quería También meter algo De arte ¿Os gustan los cuadros? ¿Os gusta el arte, familia? ¡Sí! Dice La Mona Lisa No sonrió Hasta que yo Le pedí una cita Arranqué los girasoles De Van Gogh Le entregó un ramo En una cinta Dice que en sus ojos Se iluminara un brillo Que dio color al Guernica Dice que de ella Sintiera celos La propia Afrodita Esto también es Hip, man, negro Díselo, papá ¿Qué está haciendo, bro? ¿Por qué habla solo? Pero Sweet Está No va a meter sangre Siento haber metido Mucha sangre, chicos Siento haber metido Mucha sangre Voy a hablar de la Mona Lisa Díselo, papá Díselo, papá Ese era el camino Pero lo hizo corto Es así, tío Es así Es como que Hay momentos Donde sí está bien Pero se va rápido De ahí, ¿sabes? Volveos con Stuart Y ¿Cómo que le veo? Y pienso Stuart es una persona Tan tóxica Que convirtió El amor propio En uno no correspondido Pero no es personalizado ¿De qué le está diciendo A Stuart tóxico De repente? No entiendo No entiendo el enfoque No entiendo Qué está pensando Mientras escribe esto ¿Sabes? O sea, no entiendo Qué está pensando De verdad No entiendo el hilo No sé por dónde va O sea En el primer minuto Lo llamo feo, bro Así por la cara En plan No sé Siento que lo veo Estrofas sueltas No sé No entiendo nada Y ahora busca en el exterior El reflejo de las carencias Que has vivido Pero Stuart tiene dos caras Y esas dos caras Entre ellas han discutido Acusándose de falsas mutuamente Y en el fondo Las entiendo Pues ambas viven contigo Uf Pero luego a veces lo arregla A veces mete pinceladas buenas De Sweet Pain Y lo arregla Pero uf Sencillo papá Y es como Quizá llegue el día En que tu palabra Y tus actos Por fin se correspondan Hasta entonces Las voces de tu interior Se quedan roncas De tanto echarte la bronca Y es que Usa una anestesia emocional De la inconsciencia Pero aún así Tu cabeza te carcome Por saber que ha sido mierda Y recuerda Que nadie puede hacer oídos sordos A voces internas Recordala papá Por ahí Y dice Esos momentos son muy random Tío Estos comentarios son muy random Tío Recordala papá Está ahí Recuerda Que nadie puede hacer oídos sordos A voces internas Recuérdala Recordala papá Por ahí Por ahí Si él ya tiene a la depresión Dibujada en las ojeras No hacía falta que viniera Yo a joderle la carrera Al puto caga donde come Vive en depresión certera Tiene un enchufe en la bañera Y un váter en su trilera ¿Qué se esperan? Show Y dice Se ha olvidado Está con la mente muy en blanco Está muy nervioso tío En verdad es normal Tiene que estar nerviosísimo O sea Yo realmente Nunca haría una batalla escrita Por los nervios tío Sinceramente ¿Qué es una trilera? Me pregunto Porque en Google no me sale nada A ver Yo conozco Los trileros Son los que Los que te Bueno Juegan a las bolitas Y te intentan estafar ¿Sabes? Lo de ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y te intentan engañar Eh Esos son los trileros Yo que sé La trilera pues será Pues será el lugar ¿No? La mesa La mesa en la que juegan Yo que sé bro Unos garcas Si No sé Aunque quizás Si arruino su carrera Salve el rap Porque O con cartas Si Últimamente mi cultura No me representa mucho Pero las trileras Pues no sé Influencers queriendo hacer rap Que por visibilidad Le quitan la oportunidad A un rapper Que lo hace de corazón Me sienta igual Que cuando veo Una casa de protección oficial Que viene a desahuciar Un oficial con protección Es así en la calle Papá Es así en la calle Papá Es que ¿Por qué corta el hilo bro? Estaba bien Había arrancado ¿Por qué cortas el hilo ahí con un Estás Es así papá Díselo papá Recuérdalo papá Pero El problema de hoy en día Es que los ídolos de los niños Son junkies como Stuart o Ben Affle Y ahora sueñan con hacer pasta base De la pasta base Por eso hago mención a Can Cerbero Con tras conciencia en mis frases Estos putos confundieron ser reales Con drogarse Bien Gracias de verdad guacho Estoy luchando con la memoria Vinimos apretados de tiempo La puta verga La puta verga Hermano En verdad es Dios Ha hecho una batalla histórica Para mí ha hecho una batalla histórica Esto queda en la historia Estú eres de esas personas Que marca a la misma altura La línea del miedo Y la del fuego Y hoy el umbral de tu dolor Será la diana de este juego Donde el darlo es la razón Y no se clava en tu tablero Y el rango de puntuación Le mide la extensión del ego Uf Negro Quizá la chillen en los comentarios Pero Yo Hermano Esto es una barbaridad Esto No lo entiendo Ya Ya se está pasando Ya es mucho ¿No? Bro Gritadla en los comentarios Chicos Gritadla La vais a Gritadla bro Son muy random Tío Repítela A ver si valía tanto A ver Es que ni me he fijado Creo tío Ni la he entendido Uf Barras Que gracias de verdad guacho Estoy luchando por la memoria Vinimos apretados de tiempo La puta verga Y dice Encima Que la batalla iba a ser En la anterior jornada En julio creo Y se aplazó O sea en verdad Ha tenido más tiempo que nadie Estú eres de esas personas Que marca a la misma altura La línea del miedo Y la del fuego Y hoy el umbral de tu dolor Será la diana de este juego Donde el darlo es la razón Y no se clava en tu tablero Y el rango de puntuación Le mide la extensión del ego A mi esta me mola Me parece una barra guay Negro Quizá la chillen en los comentarios Pero Yo No entiendo nada hermano No entiendo nada Es complicado también Es lo que quería Es lo que buscaba papá Y gracias a todos por venir Igualmente Es lo que buscaba Es lo que quería Hermano ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa tío? ¿Está muy nervioso? ¿O qué? No sé tío Es el mejor eh Es el mejor No sé tío Está muy nervioso tío Está muy nervioso Buscaba Él se siente Realmente Tiene una lucha interna Contra él mismo Pero siente que la tiene Contra el público Contra todos Él no se acuerda De todo el minuto Entonces está Intentando Abrir mente Y cuando se le ocurre Una la suelta Ve que no explota todo Y tiene impotencia ¿Sabes? Es complicado también Es lo que quería Es lo que buscaba papá Es lo que buscaba papá Bro se están portando De la hostia Se están portando Muy bien el público La mínima que suelta una Se la gritan Bien Pero está sufriendo tío Claro está sufriendo Por acordarse De sus minutos Igualmente Pero se portaron Muy bien con él No lo veo en nada Cómodo yo tampoco Dice Estaba dedicado A ti Adri también Dice ¿Qué es Adri? Hostia Tiene una camiseta De demonios Demonios O sea Iba con barras Preparada Iba con show Preparado O sea Lo tenía todo Bastante Bastante preparado Estaba claro Y entonces Como no quise Tirarle mucha sangre Actuar También pensé Y dije Bueno voy a hacer Literaciones con su nombre Pero como que mucha sangre Bro Que no le has dicho nada Hermano Que no se va a poner a llorar Que cojones Darme bien de esta guacho Porque estaba jodida Y empecé con la S Entonces pensé en él Y fue Soborna su sinceridad Y sustrae seda Sucia sanguijuela Soy sede sentencial Sometos asnosos Sangrientas secuelas Sus sustancias Oporíferas Sin sentido Se seca Si saco sonido Se sanan sienes Son sinfonías supremas Bien, bien Este es el juego suyo Creo En las escritas Este es el juego Que se le da bien Jugar con las palabras Mover un poco Profundizar mucho En emociones En cosas Y con la T decía Yo Tendrás traumas tormentosos Tartamudea tu tez tierna Transitas tramos tenebrosos Temblarás tras tinieblas Tomarás tragos tardíos Tonto, típico Te tientas Terminas terminal Te topas trampas Y tropiezas Bien Y con la U Taba jodida Pero la trajimos Guacho La trajimos Y dice Urraka untaubre Surges universidades De unineuroneología Utilizaría Yo 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 Dice Urraka untaubre Surges universidades Unineurológicas Utilizaría Una UCI Ultrasonica Hostia Hermano Está Está sufriendo Bro Lo veo sufrir Lo veo sufrir Tío No le mola O sea No debería haber aceptado O sea Si Para Para darse cuenta De que no le mola Pero ya está Ya fue Urgumbrales Urdo Actividades Utópicas Guau Guacho Ya está Guacho Si te bloqueas Bro Ya está Yo lo que haría Es tener la letra En el móvil Que alguien se la diga O sea O sea O sea Que no saque el El móvil Pero que tenga la letra En el móvil Y que lo miren Hace tiempo Hace tiempo Lo siento Dice Guacho O sea Es peor que no acordarte Y quedarte ahí Eso En la bazooka Han sacado el celular Y si No pasa nada Bro Es mejor O sea Es mejor que no hacerlo ¿No? Puta madre Peor que no siga Claro En el tugurio Eso es perder el round Pero que Pero que dices bro Si Si no hay jueces No hay nada A mi me da igual Urraca Untaubre Surges Universidades Unineurológicas Es penalizable ¿De qué? Si no No gana nadie Urgumbrales Urdo Utilidades utópicas Ya Ah Guacho A la verga No me sale Guacho No me sale Fuerte ruido Para Sweet Por favor Perdón de verdad Guacho Lo siento mucho Guacho Bueno hermano La verdad Es que como batalla Es rarísima O sea A nadie le importa Si lo lee Lo que queremos Escuchar el round Pues claro bro Yo pienso igual O sea Yo No sé Terminas el round Y ya está La verdad es que es rara Tío Yo creo que no le ha molado mucho No le ha molado mucho Las batallas escritas Te falta aprender Más candela movida Pero que movida bro Si aquí no hay O sea Tú piensa en las reglas Que hay Nada Hacer una batalla No hay ganadores No hay perdedores Que luego En el tugurio Marquitos diga Para mí ha perdido Porque ha cogido el móvil Vale Eso es una movida Pero en la vida Pero en la vida real No hay ganadores Simplemente queremos disfrutar Del show Y que no cojas El móvil O alguien que te diga La letra Porque no está bien visto En el mundo De las batallas escritas Va a hacer que nosotros Nos quedemos así bro Y digamos Ah pues Pues como no está bien visto Las batallas escritas Que pase esto Vámonos a casa Que ya ha terminado Sweet Pain Venga Que no termine el round Y te piras a tu casa Pero es que no tiene sentido Las cosas que se terminen Y ya está Claro O sea No tiene No tiene No tiene sentido Las leyes estas Que ponéis Amigo Esto es más de lo que Ya hemos visto A ver Eso es otra cosa Eso es otra cosa Por eso le tiraron A Soul De que su liga Es un taller de lectura Por leer los rondes Del celular Pues es lo que hay bro Que más da O sea Al final Si que se ve mal Como el show Pero si estás en este punto En esta situación En la que no te acuerdas Léelo tío Léelo Pues que Que estáis hablando De quien gana Y quien no gana Y que eso es descalificar Que descalificar hermano Que aquí no hay ganadores Ni perdedores Que la gente paga Por ver un show Y luego se va a su casa Pensando quien ha ganado Y quien no Si para ti Ha perdido el round Porque ha leído Pues de puta madre Para ti es un Un dos uno Pero para la persona Que quiere disfrutar el show Ve el round completo Y analiza con el round completo No tiene sentido Fuerte ruido Para Sweet Pain Por favor Es un montón Amigo Es un montón Muchísimas gracias Por haber venido Sweet Eso sí Se tuvo que haber preparado bien Y sí Y para mí También hubiese que Él se tendría que haber sentido ahí Y tendría que haber pensado bien Cómo va a enfocar la batalla Creo que hay error de enfoque también ¿Entiendes? Cuando quieras es tú Hay que saberse los rounds Claro, claro No, no Eso ya te lo digo yo Se lo tendría que haber aprendido Ya de golpe O sea, es que encima Sé que más tiempo ha tenido Pero bueno No lo ha hecho Por lo cual A medidas A este punto de medidas Pues Pues es lo que hay Es lo único que queda No pasa nada, mi rey Son cosas que pasan Este tercer round Ha comenzado Y hice que inicie Con un apartado Al que he titulado El freestyle No murió Aburrió Y ustedes empezaron Uff Factos Empieza duro este minuto Desde ya Desde ya Desde ya le digo Que puedo estar loco O equivocado Ustedes dirán Pero No será que la evolución En la memorización Le quitó la evolución A lo improvisado Uff Y la devoción Por lo efectivo Le quitó valor A lo aspectivo Del humano Haciendo que subsista Más lo plástico Que lo sano No será que la puntuación Llamó más la atención Del competidor Del espectador Del jurado Haciendo que hoy La perfección Sea la que rige Del límite Entre lo bueno Y lo malo Haciendo que lo imperfecto Pero puro Baje a un segundo plano Hermano Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad De lectura De entender El freestyle El problema Que ha tenido El free Es increíble Repítela Si si la repito La repito No murió Aburrió Y ustedes empezaron Pua es que quiero Quiero ver otra vez esto Tío Espera Desde ya Desde ya Desde ya le digo Que puedo estar loco O equivocado Ustedes dirán Pero No será que la evolución En la memorización Le quitó la evolución Como plasma algo Como Como El cambio del free Es real Le quitó valor A lo aspectivo Del humano Haciendo que subsista Más lo plástico Que lo sano No será que la puntuación Llamó más la atención Del competidor Del espectador Del jurado Haciendo que hoy La perfección Sea la que rige Del límite Entre lo bueno Y lo malo Haciendo que lo imperfecto Pero puro Baje a un segundo plano Si es verdad Don Patricio Que esta barra No está tampoco Destinada a Sweet Pain Es un poco A la lectura Que tiene sobre el freestyle Hoy en día Y sobre las batallas Pero me parece increíble Haciendo que lo imperfecto Pero puro Pase a un segundo plano ¿O no será simplemente Que no mal acostumbraron A camuflar con ingenio Lo cotidiano Y que con el tiempo Ese recurso Le quitó repercusión A los magos Llámenme loco Ya les dije Que puedo estar equivocado Pero en lo que a mi concierne La magia del free Erradican Tata tirando un dado Y no en las mil maneras Diferentes De recordarle a Hander Que es pelado Bro 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 Como tan facturo Como tan facteador Bro Como tan loco No puede ser Bro Es Hermano, es el La, la, si, si, si Necesito escucharlo de nuevo, eh Es la mayor Realidad Es la mayor realidad que se ha dicho nunca En el freestyle Así, así, como vas a abrir Así, bro, que barbaridad, hermano Que ya está, eh Es perfecto Es perfecto Es La quiero escuchar de nuevo Y ustedes empezaron Es real, eh, es real Esperen, desde ya, desde ya Desde ya le digo Que puedo estar loco o equivocado Ustedes dirán Pero, ¿no será que la evolución en la memorización Le quitó la evolución a lo improvisado? Y la devoción por lo expectivo Le quitó valor a lo aspectivo del humano Haciendo que subsista más lo plástico Que lo sano No será que la puntuación Llamó más la atención Del competidor Del espectador Del jurado Haciendo que hoy la perfección Sea la que rige de límite Entre lo bueno y lo malo Haciendo que lo imperfecto Pero puro Baje a un segundo plano Hermano, esto, esto me parece De la mejor Creo Creo A lo mejor me A lo mejor me aventuro demasiado Diciendo esto Pero creo que es el Mejor párrafo que se ha dicho En la Liga Bazooka En cuanto a párrafo Creo que Y en cuanto a creación de escena Y todo Es al menos lo que más me ha sorprendido Lo mejor que se ha hecho En la Liga Bazooka Es la escena así Está repitiéndose Haciendo que lo imperfecto Pero puro pase A un segundo plano Fuck, maté a la mosca, bro Maté a la mosca sin querer Buah Ha sido de la emoción, bro De la emoción de Stuart, bro He puesto así la mano Y la he matado a la mosca La tengo aquí, amiga Mira, ahora Mosca de mierda Jodiéndome la batalla Aquí te tengo aplastada, bro No la maté yo solo La mataste tú también, Stuart Tú también fuiste Buah, qué épico, bro De la emoción, hermano Le he dado un golpe a la mesa Y me he cargado a la mosca, bro Qué barbaridad No me lo puedo ni creer A la mierda la mosca Fuck Maté a la mosca Bruce Lee Vamos, vamos, vamos A la mierda Lavarse las manos Yo quiero ver a la estu Que no mal acostumbraron A camuflar con ingenio Lo cotidiano Y que Lávate, Khan, de verdad Es verdad, me voy a lavar las manos Sí, sí, que las moscas Tienen un montón de virus y mierdas Haciendo que lo imperfecto Pero puro pase A un segundo plano O no será simplemente Que no mal acostumbraron A camuflar con ingenio Lo cotidiano Y que con el tiempo Ese recurso Le quitó repercusión A los magos Llámenme loco Ya les dije Que puedo estar equivocado Pero en lo que a mí concierne La magia del free Erradican Tata tirando un dado Y no en las mil maneras Diferentes De recordarle a Hander Que es pelado Dios Hermano, hermano, hermano Bro Bro, es increíble Pero ¿sabes lo mejor Que tiene esta frase? Esta barra Es ¿Cómo es Tuar? Mira el suelo Con la cara triste, bro Como decepcionado Con la cara de Que decepciona Lo que ha llegado el freestyle La, la ¿Cómo escenifica esto, hermano? Es increíble Con las manos atrás Súper decepcionado En plan La que habéis hecho Con el hip hop ¿Sabes? De recordarle a Hander Que es pelado Mirando el suelo Es tremendo, bro Es tremendo Es perfecto Es perfecto Es perfecto Es increíble, bro ¿Cómo mira el suelo, bro? ¿Cómo se llevan las manos a...? No, no, no No tiene sentido No tiene sentido Esta barra Lo mejor que se ha hecho En la Liga Bazooka Creo, ¿eh? Lo tiene todo Déjame un segundo Hay dolor, ¿verdad? Yo veo el dolor En sus ojos Sweet Tenés que controlar Tus instintos Solo así Vas a volverte autónomo Y me vas a poder Llegar a la altura De lo que vendés En el prólogo Pero ese es el último consejo No voy a ayudarte Durante todo el monólogo Me pagaron muy poco Para ser gurú Y mucho Para ser psicólogo ¡Uuuh! ¡Qué locura! Y lo que dije Y lo que dije De que el freestyle murió Este round Ha empezado Increíble O sea Si este round Son los tres rounds Te digo que Stuart Sí está pa' un chili Está pa' un chili Bien fuerte Era solo porque había Era solo porque había que atacarlos Mi pensamiento es que el problema Somos todos Por ejemplo En Argentina Hay una grieta entre élite Y Ander Que no termina Todos hambrientos señalándose Quien no merece comida Perdón que me ría No tienen la razón Por ser los únicos Que opinan Lejos de ser mesías Buscan justificar Una justicia divina Que curiosamente Lo beneficia Mientras que al resto Lo desliga Es buenísima Kade Es buenísima El freestyle Y su gente Tiene una pequeña parte Seamos honestos Sé que es casi imposible Juzgar a quien deja parte Del sueldo Por eso planeo hacerlo Con el máximo De los respetos Pero es que no entiendo Porque cuando son Epolumbid No se levantan del asiento Y hacen rebosar de energía Al competidor Y el evento Si no me creen Hagamos un viaje en el tiempo Y veamos cuáles fueron Los factores Que hicieron de una rima Un gran momento Está hablando muy claramente De una realidad Que vemos todos Dice Yo por mi parte Siempre les di Diversidad rimando Dinámica Los envolví Divagando En la escasez Les di mi pan Se di mi té No di mi té Mi bando Y mientras tanto La vida disidente Disparando Divirtiéndose Con pérdidas Que aún no estoy Dimensionando Y acá estoy Sin dirección Y con la única distracción De estar rapeando Di Caprio Ensangrentado Y todo Seguía actuando Eso es por Eso es por De Jango Que en la peli De Jango Le pegó El Di Caprio Una hostia A la mesa Se rajó la mano Y quedó Y quedó Y quedó en la película Que ro... Si Buah Hermano Tremendo Tremendo Se corta la mano Pero sigue Si, 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 si Sentido Triple sentido Triple sentido Palma cortada Seguidilla de estigmas Heridas proyectan Tus cartas Empardan mis cartas Aunque en realidad no empatan Solo se acercan Muñecas en mis espaldas Yo recibo Asiento Luego pruebo La bisagra de mi puerta Palma cortada Empate entre cartas Bofetadas Si la buscan La encuentran Le dije que soy Di Caprio Y actúo mejor Con una mano abierta Ahora Choquemos cinco Ahora compartís mi sangre Ahora podés hablar del hip hop Y empezás a formar parte Nada que ver, claro Nada que ver este minuto Con el de la Kingsley Y los videojuegos, eh De citar a The Django Bueno, a la mano ensangrentada De Di Caprio A Rocket League ¿Sabes la diferencia Donde está? Solamente hay corazón Así que tendrás que liberarte De ese pequeño animal Que te crea peso Richard Parker Y bueno Podemos estar los dos contentos Te dije lo que estaba mal en vos Y yo prediqué con el ejemplo Conociste tus miedos internos Y el inicio de tus lamentos Ahora podés volver a España Diciendo que te conociste por dentro Cuando llegues y lo cuentes Van a estar todos contentos Hasta que alguien revele Que en realidad fue sangriento Dirán que en una camilla Amarré su cuerpo Te puse un espejo Observándote todo el tiempo Primero te corté los párpados Para que siga viendo Después del pecho al ombligo Como una cuchilla al viento Te separé las costillas Con un solo movimiento Y te dejé por dos segundos Ver tu corazón latiendo Te cosí Te cosí Al avión te subí Te acomodé en el asiento Ahora podés volver a España Diciendo que te conociste por dentro Hermano, qué sangriento esto Me imagino la imagen Me imagino la imagen Grital, brutal Y con esto terminó el tercer round Y ustedes dirán Ey, ey, esperate un poco ¿Por qué hiciste este round de cuatro O si hiciste de seis los otros? Ok, yo se lo explico compañero El primero lo resistió Aunque lo llené de veneno El segundo tambaleó Y conoció dos veces el suelo El tercero fue knockout Por eso el round duro menos Round tres Fuerte ruido para tu Por favor Hermano, qué cierre es este, bro Qué cierre es este, hermano Qué cierre es este, bro El tercer round Y ustedes dirán Ey, ey Es brutal Es brutal este cierre Este round de cuatro Si hiciste de seis los otros Ok Yo se lo explico compañero El primero lo resistió Aunque lo llené de veneno El segundo tambaleó Y conoció dos veces el suelo El tercero fue knockout Por eso el round duro menos Round tres Fuerte ruido para Stuart Por favor Fuerte ruido Nah, ¿a quién de España Pondrías de rival para Stuart? A nadie, bro ¿Cómo queda la batalla, chicos? Para mí Stuart 3-0 La verdad, o sea O sea, no, no ¿Por qué hay dos veces Stuart 3-0? ¿Y por qué ninguna gana Sweet? Ah, sí Es verdad Sweet 3-0 Nah, ¿quién pone Sweet 3-0? Me han salido todas Stuart, tío Qué locura Muchísimas gracias a los dos, amigos Fuerte ruido Qué batallón, ¿no, tío? Fuerte ruido Stuart me ha parecido increíble, ¿eh? Me ha parecido increíble, tío De verdad, o sea Stuart yo lo pondría ya con No sé No lo pondría igual con Con un Chili Pero un Marquitos Y que si gana Marquitos Ya meterle un Chili O alguien de México Sí Sí que lo hacía, sí